Bueno, mi gente, bienvenido aquí nuevamente a otro video donde voy a estar hablando ahora de un preview de algo que ustedes van a, algunos de ustedes van a estar jugando esta semana, y yo tuve la oportunidad de jugar el fin de semana pasado, gracias a la gente de Square Enix, y es que ya tuve la oportunidad de probar el beta del juego Marvel's Avengers, que va a estar lanzando para el 4 de septiembre. Entonces, primero les voy a decir básicamente cuándo ustedes van a tener la oportunidad de jugar este beta, porque ahora este viernes 7 de agosto van a tener la oportunidad de jugar el beta, las personas que preordenaron el juego en PlayStation 4, luego de eso, para el 14, esto va a ser durante este fin de semana, el fin de semana del 14 de agosto, de viernes a domingo, van a tener la oportunidad de ingresar al beta, las personas que preordenaron en Xbox y en PC, además va a ser un open beta ya para PlayStation 4, o sea que las personas que preordenaron para PlayStation 4 van a poder volver a jugar ese fin de semana, pero entonces personas que no preordenaron en PlayStation 4 van a tener la oportunidad de jugar el beta durante este fin de semana, y entonces el fin de semana del 21 de agosto va a ser un open beta para todo el mundo, PlayStation, Xbox y PC. Ahora, salió una noticia esta semana también que tenemos que cubrir rapidito, y es que se confirmó que para el 2021, Spider-Man va a estar llegando como un personaje exclusivo para las versiones de PlayStation del juego Marvel's Avengers. Para los que no conocen, ahora cuando el juego esté disponible en el mercado y lance las consolas de próxima generación, si tú compras el juego en PlayStation, en PlayStation 4, por ejemplo, va a poder actualizar a la versión de PlayStation 5 totalmente gratis, o si compras la versión de Xbox One, va a poder actualizarlo a la versión de Xbox Series X cuando ya la consola esté disponible. Así que vamos a hablar un poquito del beta porque tiene muchas cosas para hacer, y yo sé que muchos de ustedes están curiosos, no había podido hablar nada de esto, pero ahora sí puedo hablar de esto, así que vamos a comenzar. Primero todo, el beta, primero tiene una de las misiones que vimos, que es la misión del Golden Gate Bridge, esto es un demo que lo hemos visto anteriormente, aquí tenemos el acceso a muchos de los personajes principales que vamos a estar utilizando en el juego, personajes como Captain America, Hulk, Thor, Black Widow, Iron Man, todos estos personajes los va a poder utilizar durante esta secuencia, que aparentemente es como el principio del juego, y aquí te da un poquito una prueba de la diferencia entre todos los personajes. Obviamente Hulk puede usar ataques más potentes, puede brincar bien alto, aguanta más damage de los enemigos, te pueden causar más daño a los enemigos, porque obviamente Hulk es más grande, Iron Man puede volar y tiene todos los ataques clásicos de Iron Man, también tiene ataques de mano a mano, Thor, sinceramente se contrae un poquito como Kratos, también puede volar y tiene ataques también de energía, además de que puede estirar el martillo y pillar los enemigos contra la pared, o lo puede usar como también de una manera de ataque. Black Widow es un personaje bien ágil, tiene pistolas, pero también tiene muchos ataques, como estilo agente secreto, como es Natasha Romanoff, y Captain America también es un personaje que tiene muchos ataques cercanos, pero entonces también puede estirar el escudo, que es una cosa bien cool que puede utilizar con este personaje, además de que al final de esta porción del beta, tienes el primer boss battle que te va a encontrar contra Taskmaster, que va a ser el villano principal de la película de Black Widow, y entonces tú te vas a enfrentar directamente con él para tener básicamente también una idea de cómo van a ser los encuentros con los bosses dentro del juego. Hay otras misiones también, hay una que se llama Tu Find Olympia, esta misión tú utilizas a Kamala Khan, a Miss Marvel y también al Hulk, así que él te está acompañando, tú tienes que ir a buscar un área específica, tiene un boss battle también con un personaje que no les quiero dañar, quiero que se lo disfruten cuando lo vean, aunque esta información no ha salido, pero como quieras, no quiero estar dañándole yo la cosa por si acaso no lo viste. Tiene otra misión también que se llama Missing Link, que esta misión también utiliza a Kamala y también utiliza al Hulk, o sea que está súper cool, tiene una cosa también, el beta, tiene un montón de modos realmente, el beta tiene muchísimo contenido, entre las cosas que tiene también el beta es que tiene lo que se llaman los Arm Challenge Rooms, y estos son unas áreas donde tú puedes pelear con una selección de enemigos, puedes escoger personajes específicos para, o sea puedes cambiarle el personaje que tú estás utilizando como tu personaje principal para estas áreas y puedes tener amistades, obviamente el juego también tiene un elemento principal, bien importante cooperativo, que tú puedes jugar con otras personas, con amistades tuyas en todas estas misiones. En ese elemento me recuerda a juegos de mundo persistente como Destiny, yo soy súper fan de Destiny, o sea que esto para mí está súper cool. Otra cosa también, lo que incluye son los War Zones, que son unas áreas que tú puedes ir abriendo poco a poco, y entonces son unas misiones que pueden durar desde 10 minutos hasta 2 horas. Las del demo no son tan largas, pero son unas misiones que tienen obviamente unos parámetros específicos, algunas tienes que capturar una área o proteger una área, y tienen diferentes cosas que tú puedas hacer dentro de estas misiones, obviamente depende del personaje que tú utilices, tú los puedes ir actualizando poco a poco, y entonces mejora la experiencia del combate. En el beta, para que tengas una idea, la progresión del beta va a durar durante todas las semanas, pero ya con el juego principal esto no se va a trasladar. Tú puedes ir sacando varias cosas cosméticas, también puedes sacar diferentes artefactos que te ayudan a mejorar los diferentes atributos de los personajes, sea a nivel de combate, defensivo, y diferentes cosas que puedes ir adquiriendo poco a poco, el personaje sube, ahora mismito, puedes subir hasta el hero level número 15, y el power level lo puedes subir hasta el número 45. Obviamente tienes todos estos personajes que puedes utilizar, tienes una selección de personajes que los vas a estar utilizando en el beta. Como les dije, la proyección va a ir cargándose de semana a semana durante el beta, hasta el fin de semana del 21 de agosto, y luego de eso también, cuando el juego lance ahora en septiembre, pues vamos a tener nuestro primer personaje adicional que es Hawkeye. Se ve súper cool, hicieron un trailer cortito, además de que las personas que terminen el beta y jueguen Fortnite, también van a recibir los puños de Hawke, el pickaxe, y los de Hulkbuster también. O sea que son unas cositas cool, que tienen colaboraciones con estos diferentes personajes. El juego es una experiencia bastante grande, está hablando que tienen más de 50 tipos de enemigos, tiene 80 war zones, drop zones, y todas estas cosas, tiene una campaña completa. Me gustó mucho los personajes, tengo que decir que, yo no me lo esperaba, pero uno de mis personajes favoritos del beta fue Kamala Khan. Me gustó mucho cómo se controla. Durante la mayoría del beta, los personajes que tú tienes acceso a ellos son Hulk, Kamala Khan, Black Widow y Iron Man. Me gustó mucho cómo se controla, me gustó los elementos narrativos que incluyeron. Tú tienes el Helicarrier también de S.H.I.E.L.D., donde estás tu base de operaciones, y tú puedes coger diferentes cosas para hacer, y ahí es que tú, eso es como si fuera la torre en Destiny, por ejemplo. Ahí tú escoges para dónde tú te vas a mover dentro del juego. Una cosa cool es que tú tienes, mientras tú vas actualizando a tus personajes, si tú vas a jugar una misión y quieres jugarla solo, no la quieres jugar con personas en línea, pues los personajes que tú vas a ir actualizando, o tú vas a ir mejorando poco a poco, dentro de tu roster, esos son los personajes que se van a añadir a tu grupo, con la apariencia cosmética que tú tienes de ellos, con toda la habilidad, o sea que juegan, de la manera que tú has ido actualizando al personaje. Ok, en cuanto al gameplay, me gustó muchísimo. Está super cool. Cada personaje es bien diferente, y eso yo creo que es una cosa en particular que tiene este título. Muchos de este tipo de juegos, así como Destiny, Anthem, este tipo de juegos de este estilo, o algo como Borderlands, los personajes, no importa qué personajes tú uses, sí tienen sus propias habilidades, pero se sienten bien similares. Aquí no. Aquí los atributos de cada uno son tan diferentes. Que sinceramente, se siente casi como, hasta un punto como otro juego. Como juegas con Hulk, como Kamala, como Iron Man, como Black Widow, tú vas a sentir la diferencia. Y yo creo que a algunas personas les gustan algunos personajes más que otros, porque obviamente tú coges tu favorito, pero como lo puedes ir actualizando, y buscando todos estos trajes tradicionales, clásicos de los personajes, está super cool. A mí, yo llevo diciéndolo desde que vi el juego el año pasado, a mí me encantó lo que pude ver en E3, yo tuve la oportunidad de entrevistar también a los desarrolladores, y me llamó mucho la atención, el entusiasmo que vi del equipo, y lo que pude ver tras bastidores. Y ahora que tuve la oportunidad de jugarlo, sinceramente, ahora estoy bien contento, que al juego no le falta mucho por llegar, lo que falta un mes para que lance el mercado, y también va a ser de los primeros juegos, entonces, que va a tener para PlayStation 5 o el Series X. Así que, esto está super cool, me gustó muchísimo, yo espero que ustedes se disfruten el beta ahora, cuando esté llegando este fin de semana. Me gustó el combate, me gustó la música, me gustó, visualmente se ve muy bien el juego, corre muy bien, me gustó la variedad de las misiones, algunas misiones que obviamente respitan algunos elementos, pero estamos hablando de que esto es un beta, que aunque tiene mucho contenido, es poco contenido, comparado con lo que va a tener el juego, cuando lance ahora el 4 de septiembre. Así que, sinceramente, me gustó mucho. Yo quiero saber qué ustedes piensan, si ya preordenaron el juego, y van a estar jugándolo ahora, durante los próximos fin de semana, si lo predenaste para PlayStation, Xbox, comenten todo esto, si estás contento que viene Spider-Man, que viene Hawkeye, y las posibilidades que esto abra, tener más personajes más adelante que estén llegando. Así que, como les digo siempre, mi gente, comenten, compartan, si no lo has hecho todavía, siguen mi podcast, Gigabyte Podcast, y como les digo siempre, mi gente, seguimos jugando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!